¡Hola, Saiyans! Bienvenidos a la última misión de este DLC 13 de Dragon Ball Xenoverse 2, donde vamos a disfrutar de la mejor aventura de Dragon Ball. Estoy disfrutando muchísimo este DLC con todos ustedes. Gracias por el apoyo, por el cariño, por los likes que me estáis dando en el canal, que es realmente espectacular. Y me gustaría pediros un esfuerzo más. Un like en el vídeo ayudaría, un me gusta, pues ayudaría lógicamente. Y activar la campanita también para no perderos ningún directo de los que voy a hacer de Dragon Ball Z Kakarot en Nintendo Switch completándolo. Vídeos del GTA San Andreas que estamos haciendo que realmente son increíbles. Así que nada, deciros que mi nombre es Marc. Bienvenidos al canal y bienvenidos, lógicamente, a Dragon Ball. Si no ves dos. Bien, Saiyans, esta misión es un tanto extraña, ¿no? Por primera vez yo me encuentro... A lo mejor es que no he descubierto el mapa, que es el nuevo mapa de Dragon Ball, que la verdad que puede ser la leche, el mundo de lava. Pero batalla de la mente. Derrota a todos los enemigos. Aquí tenemos por derrotar a Caulifla, tenemos por derrotar a Kale, a Kefla, a Hit, a Freezer, al androide... Y aquí nos pueden dar también cosas bastante realmente increíbles. Yo no sé cómo nos va a deparar esta misión. Yo creo que la voy a hacer con el mayor cariño posible, por así decirlo. Pero no descarto que nos pueda pasar aquí algo realmente increíble, ¿no? Realmente increíble, realmente espectacular, espectacular, como yo digo. Voy a seleccionar a mi personaje con rugido gigantesco y rugido gigantesco dual. ¿Con quién voy? ¿Con quién voy? Es que esta es la cosa. Mira, voy a ir con los dos goguetas y que sea lo que Dios quiera. Voy a ir con los dos goguetas, gente, a full, a piñón, a tope y que sea... Oye tú, lo que Dios quiera absolutamente. Batalla de la mente. Vale, vamos allá. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres? Kaul y Flycale, empezamos bien. A ver si puedo recargar el ki. Yo directamente me transformo en Super Saiyan God. Directamente en Super Saiyan God. Que sea lo que Dios quiera, gente. No le voy a dar a nadie. Me da igual. No le daba a nadie. Kaul y Flycale, ¿no te han dicho que no tienes que pegar a quien es más fuerte que tú? Es que no le daba a nadie. Vaya lástima. No le da absolutamente a nadie. Me parece increíble. En la CPU es como más inteligente, ¿eh? Te lo digo. La CPU es como más inteligente en este DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Te lo puedo asegurar, compañero. Te lo puedo asegurar. O sea, no te estoy mintiendo, compañero. Es real lo que te cuento. Es real. Vamos a por la Kale. Vale. Vale. Vamos a intentar... Hombre, yo creo que este mapa... Es especial, pero tampoco... No creo que nos lo den, ¿no? Creo yo. No creo que nos lo den. Vale. Vale, pero ya estaría. Ahora me cargo a Kefla. Sí que se está comiendo. Sí que se está comiendo mis habilidades. Vaya que sí se las está comiendo. Vaya que sí se las está comiendo, ¿eh? Y además fuerte. Ya está. Vale, a Gohan no me lo esperaba. A Gohan no me lo esperaba. Alguno doy de ahí, ¿eh? Alguno he dado. Alguno he dado. Nosotros vamos atacando desde la distancia. Desde la distancia se ataca bastante rico, bastante bonito. Gente, desde la distancia se ataca bastante rico, bastante bonito. Eso quedároslo en mente. Anotároslo en mente siempre. Tenemos ya el Golden Freezer. Vamos a intentar eliminar... Los máximos enemigos posibles. A ver... Lo tenemos ya esto, gente. Lo tenemos ya. Lo tenemos ya, ¿eh? Bueno, a mí con el Golden Freezer me da completamente igual. No le he dado. Hostia, que hostia me ha dado. Está de quieto ya, Freezer. Vale. Los siguientes, ¿dónde están? Fuera de aquí, por favor. Vale. Vamos recargando el ki. Vamos echándonos para atrás. Vamos. Juan me está dando problemas. Juan me está dando problemas. Lo estoy viendo, ¿eh? No pasa nada. Juan. ¿Me estás dando problemas? Pues ya está. Hostia, Vegetta. Blue Evolution. Otra vez. Está un poco pesado el Revolución, ¿eh? Se los ha cargado a todos. Lo le he dado. Vale, me lo he dado. Me lo he dado. Me lo he dado. Va a estar mareando. Va a estar mareando ese Vegetta, ¿eh? Ya podemos eliminarlo pronto porque va a estar mareando. No me va a dejar. No me va a dejar. No me va a dejar en paz. Momento. Perfecto. Anda. What? Anda, cómo ha salido, ¿no? Qué entrada más épica, ¿no? ¿De Son Goku? Qué entrada más épica de Son Goku. Son Goku, mira, Iba Origimu Moro. Nosotros rugidos gigantescos. Es que esta habilidad tenéis que tenerla, gente. Esta habilidad tenéis que tenerla. Mira, hay Topo a ayudarnos. Topo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me da una rabia cuando no le doy. Pero una rabia brutal, ¿eh? Cuando no le doy. Lo voy a derrotar, pero vamos. Lo voy a destrozar. Me lo voy a comer, gente. Con fatatas. Fútbol con fatatas. Vale, y ahora no le estamos haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Se lo está parando todo el macho. Párate esta, Goku. Párate esta. No te la has parado, ¿eh? Espectacular. Espectacular. Pues nada, chicos. Hemos sacado Z. Es realmente increíble. Una superalma nueva. Una bengala de impacto. No hemos ganado pantallas de carga. Activar la campanita porque nosotros vamos a estar haciendo más vídeos de estos. Vamos a intentar conseguir habilidades en directo. Van a volver las temporadas de los directos, con lo cual realmente es increíble. Así que, chicos, ya sabéis, darle al botón de like, activar la campanita. Suscribiros al canal si no lo estáis porque realmente es increíble. Y darle al botón de like porque realmente es brutal. Seguidme en Instagram. Y ya hemos completado las misiones secundarias de esta DLC 13. Hay muchas cosas por enseñaros, muchas cosas por compartir. Así que nada, chicos, gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Y hasta el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.